Hola mis queridos seguidores, en esta oportunidad les presento Casa Monarca, un restaurante que abre sus puertas en Fort Lauder, en esta maravillosa ciudad con una exquisitez impresionante. Los invitamos para que visiten sus instalaciones, van a ser recibidos y atendidos con la mejor atención. Allí pueden llegar, esperar su turno, los hacen pasar a un salón bellísimo, pueden tomarse sus fotografías en la entrada con estos hermosos murales de una mariposa que se encuentran abornados por todo el recorrido del restaurante. Aquí pueden compartir en familia cualquier evento, cualquier reunión y pasarla de maravilla. Podrán desgustar de unas ricas margaritas espectaculares, les recomiendo la margarita de la casa, es única. Y por supuesto todas las margaritas de los diferentes sabores que hay, también las tienen allí. Tienen una comida súper variada, súper rica, así que no dejen de venir a visitar este lugar. Acá abajo en la descripción les voy a dejar la ubicación para que no dejen de venir a visitar Casa Monarca. Tiene unas instalaciones muy bonitas con unas pinturas espectaculares que sé que les va a encantar. Así que nuevamente los invito para que conozcan Casa Monarca. Con la mejor comida mexicana fusionada con ese paladar de la floría. Así que ya saben, los invito a que conozcan. Y por supuesto pueden dejar acá abajo sus comentarios cuando vayan a conocerla, como les ha parecido. Nuevamente los invito para que le den suscribirse a este canal y le den like. También pueden compartir este video para que sus amigos conozcan Casa Monarca. Nos vemos en una nueva oportunidad.